Ha pasado de todo en estos diez años. Es un milagro que esté aquí sentado. Tengo otra oportunidad. Y pienso aprovecharla. Pero te necesito, Pete. Curaremos el mundo. Escuchad, este es mi mejor amigo, Harry. Hola, es un placer. Curro nuevo, ¿eh? ¿Seguirás teniendo tiempo para las tutorías? Nos apañaremos. No sabía que hubiera osos en estos bosques. Hola, MJ. Tengo otro nombre. Kraven. Ha venido para una especie de cadería. Si necesitas lo que sea, llámame. Lee, no eres consciente de lo que me quitaste. Miles no deja de hablar de cómo ser mejor Spiderman. Solo quiere ayudarte. ¿Qué narices le pasa a Pete? No es el mismo. Ahora tienes que ayudar a Miles. Era nuestro sueño. Yo no voy a perderte. Vamos a poder curar el mundo. PlayStation. 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 ¡Suscríbete al canal!